¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Soy Gafé, llevo todo el día aguantando sin llover Bueno, ahí al fondo ya veis que está Espera, eh Aquí Barcelona, ahí al fondo Mordor de Llo... ¡Ay, un tatuaje que aún no os lo he enseñado del todo! Entonces empiezo a grabar y se me pone a llover Así que cojo las cosas, me voy a grabar dentro Y nada, hoy me tocará entrenar lloviendo Pero bueno, no pasa nada, vamos pa' dentro Pues nada, parece que hoy quería llover Y voy a intentar hacer un vídeo rápido Porque últimamente me estoy enrollando mucho Y me estoy cansando a mí mismo de contar tantas cosas El vídeo de hoy va sobre contar Un poco como estoy haciendo los entrenos ahora mismo Y hacer el resumen de lo que ha sido esta semana Número 32 del año del entreno Con un objetivo Primero, que es dentro de mes y medio Que es los 775 kilómetros de la Powerade Yon Force Madrid-Lisboa Non-stop 775 kilómetros en 55 horas Que nos vamos a morir Esto es dentro de un mes y medio Y por otro lado, dentro de tres meses y poco El campeonato del mundo del Ultraman en Hawái Que aquí, agárrate los huevecitos Que estoy más acojonado Que todas las cosas Bien, como sabéis Me entreno con twitter.com Barra Rugadea Rubengadea Que en Twitter le encontraréis como Arroba Rugadea Que cada semana me pasa un planning Esta es la primera semana Que hemos empezado ya a trabajar juntos Después de haber hecho las pruebas De haber visto el tema dieta, etcétera Y esta semana la cosa ya va a fina fina He empezado a entrenar con él Con una plantilla que os voy a enseñar ahora Y lo que voy a hacer cada semana Es para todos los que me preguntáis Como entrenas, que entreno Incluso para los que de alguna forma Querráis adaptaros de ese entreno Y hacerlo vosotros, etcétera Pues enseñaros la plantilla Que me pasa para cada semana Rubengadea Con los volúmenes Con las intensidades Con los ejercicios Y a partir de ahí vosotros mismos Sí que os diré una cosa Estos entrenos me los diseña Rubén Para mí Con lo cual yo os recomendaría Que le siguierais en Twitter Twitter.com Barra Rugadea Y si tenéis dudas Preguntas Consultas Lo que sea Coño, hacedselas a él A ver, ¿me las podéis hacer a mí? A mí, sí ¿Os responderé? Puede que sí ¿Os responderé bien? ¿Eh? Sí, porque mira Esto como lo has hecho, Valentín Yo diría Ah, bien, bien, muy bien Y no servirá nada La respuesta que haga En cambio Pues el tío se dedica a esto Y os lo podrá contar Haceros sugerencias O deciros que es lo mejor Lo mismo con Twitter.com Barra Andrea Ferrandis Que es mi dietista Y que me va a afinar Me va a dejar 5 kilos más delgadito De lo que estoy ahora Para ese Ultraman Entonces Esta primera semana Os enseño Os enseño primero muy rápidamente Cómo es la plantilla A ver ¿La veis, no? Aquí si no la veis bien Os dejo un link Abajo En la descripción Para que cada semana Os podáis descargar esta plantilla Y verla Y decir Ay, a ver Qué ha hecho cada día Cómo lo ha hecho Etcétera Como veis Hay dos filas distintas Una primera fila Donde va el trabajo de fuerza Y una segunda fila Donde va el trabajo de natación Correr o bicicleta Que puede ser de carretera O de montaña Como habéis visto En el lunes y en el martes Lo que había aquí Está apuntado en boli Porque aún no habíamos empezado Esta planificación De la semana 32 Con Rubén Gadea Y entonces Lo que hice el lunes Fue los 125 kilómetros Con BTT Saliendo de noche con Pep Ya sabéis Una salida rodadora Tranquila Con calma Donde bueno Hicimos muchas horas Y nos acabaron saliendo 125 kilómetros por pista Con lo cual Bien sumados Para la Madrid-Lisboa Y el martes Pues fue la cosa Más de correr 20 kilometrillos A unos 5 minutos El kilómetro Más o menos Así que calma Ni muy rápido Ni muy lento Rodando bien Algún kilómetro Un poco más rápido Alguno más lento Pero a 5 de media Miércoles Y aquí ya empieza La cosa con Rubadea Primero Circuito de fuerza Ahora os podría enseñar De qué es el circuito de fuerza Y cómo los hago Estos los puedo hacer En el gimnasio Con aparatos O los puedo hacer Y esto lo prefiero Aquí en la terraza Como veis Hay espacio en la terraza Y prefiero hacerlo Al aire libre A mi bola Y en lugar de con máquinas Pues con cintas elásticas Y todo esto Como es complicado De explicar esto Pero aquí de todas formas Os lo enseño Probeis lo que hace Es me pasa Unas cuantas plantillas De algunos ejercicios Que hay por aquí Y me dice Mira Hoy te tocan estos Hoy te tocan estos otros Hay dos circuitos de fuerza Y en función del día Hago el 1 o el 2 Entonces En lugar de aburriros Hoy con esto Lo que voy a hacer La semana que viene Es hacer un vídeo Dedicado exclusivamente A ejercicios de fuerza Además yo creo que le diré A arroba merseyelo Que me ayude a hacer el vídeo Y así os lo explicamos mejor Con lo cual Miércoles Primero fuerza Y luego 180 minutos Más o menos Donde Tocaba Bici de carretera 30 kilómetros En llano Con alta cadencia Luego 30 kilómetros Buscando desnivel Teniendo en cuenta Que es aquí en Barcelona No son grandes puertos Pero lo que hago Cuando tengo que hacer cosas Por ahí Es irme hacia el Tibidabo Luego irme para Mulins Y ahí ya no salen Unas cuantas cosas Y luego al final 10 kilómetros en llano A veces volviendo para casa Son un poco más en bajada Pero bueno Jueves Claro aquí me lo peté Porque como el miércoles Tuve que hacerme todo el tema Del tatuaje El del jueves Me lo peté ¿Qué tocaba el jueves? Pues mira que listo el San Juan Natación Luego me diréis Ay muy bien Que te vas al Ultraman Y los 10 kilómetros Te hacen eternos Y sales ahí He hecho una mierda No me gusta nadar Y siempre Las excusas acaban saliendo Para nadar Pero sí que Arroba rugadea Perdón Voy a ser muy consciente Para este Ultraman De nadar Todo lo que tenga que nadar Y más si es necesario Para llegar bien Haciendo Es una mezcla De series De técnica Y de volumen Porque como además Nado muy mal Es muy fácil mejorarlo Entonces Viernes Que es hoy Circuito de fuerza Alternando una vez más Y salida Mountain bike Que es lo que voy a hacer ahora 4 horas en compañía No muy técnica Pero intensa No va a ser en compañía Porque Pep no está hoy Pero bueno La haré solo Serán unos 80 kilómetros Llaneando Otra vez Yendo para el río Besos Y subiendo Hacia Moncada No sé qué Porque ahí haces mucha pista Haces muy llano Y funciona muy bien Sábado Correr 10 minutos a 5.30 el kilómetro Y luego 10 kilómetros progresivos Empezando a 5.30 el kilómetro E ir bajando cada kilómetro De 5 a 7 segundos Con lo cual Bueno La cosa es Acabas corriendo A 4 y medio Más o menos Pero bueno Como empiezas con un ritmo alto Vas bajando Y tranquilamente Y el domingo Una hora con alta cadencia Más 10 por 200 metros de pie Ritmo muy intenso Con lo cual Se me va a poner un culo duro Duro Y recuperar 10 minutos con alta cadencia Y al final Una hora y media más Bien Cada semana voy a subir esto Como os decía Aquí abajo Tenéis el link A este entreno Pero sobre todo Dudas Comentarios Etcétera Twitter.com Barra Rugadea Rubén Trátamelos bien Que son de confianza Esta gente Es que solo pensar Lo que me queda de entrenar Todavía esta semana Ya me voy desmoralizando Pero bueno Se está llevando bien Se está controlando bien La cosa Ya veréis que esto va a tener Sus resultados En la Madrid-Lisboa Y sobre todo En el Ultraman Deja